En este centro de votación de Virginia continúan llegando votantes para ejercer su derecho al voto desde las seis de la mañana. Hasta este momento hemos visto que todo transcurre con normalidad y se espera que las urnas cierren a las siete de la tarde hora local. Según una reciente encuesta de la Universidad de Roanoke, Kamala Harris está por delante de Donald Trump en Virginia, con una ventaja de 10 puntos porcentuales. Desde 2008 el Estado siempre ha favorecido a los candidatos demócratas. En las elecciones de 2020 Biden obtuvo un 54% de los votos del electorado frente a Donald Trump, que obtuvo un 44%. No obstante, el gobernador del Estado, Glenn Youngkin, es republicano. Virginia no es un Estado clave en la contienda presidencial. Sin embargo, expertos señalan que va a tener un papel destacado a la hora de configurar el balance de poderes en la Cámara de Representantes. Porque en estos comicios los residentes de Virginia van a escoger 11 escaños de la Cámara de Representantes y a uno de los dos puestos que el Estado tiene en el Senado. Por otra parte, en las últimas semanas de la campaña, Virginia ha estado en el punto de mira porque recientemente la Corte Suprema permitió al Estado inhabilitar a 1.600 votantes bajo sospecha de que no eran ciudadanos estadounidenses. Mientras el gobernador Glenn Youngkin celebró esta decisión del máximo tribunal, algunas de las personas inhabilitadas dijeron que eran ciudadanos y que por tanto sí que tienen derecho de acudir a las urnas. Desde Arlington, Virginia, informó Julia Riera de la voz de América para BPI TV.